¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a cómo hacer un organizador para bebé con algunas cajas ya para reciclar y unas bolsitas de regalo que a veces luego tenemos algo de algún baby shower. Bueno, para comenzar lo primero que vamos a hacer es quitarle lo que son estas partes de la caja. La caja va a ser del tamaño que ustedes deseen dependiendo de qué es lo que necesitan, o sea el espacio que necesitan. Yo por ejemplo lo voy a ocupar para pañales, para cositas chiquitas que es el aseo y jabón, crema, etc. Ya que le quitamos estas partes, las vamos a ocupar también para hacer los separadores, después las vamos a reutilizar. Vamos a tomar un papel decorado para regalo. A mí me gustó este de princesa. Entonces lo que vamos a hacer es forrar la caja. Aquí me están diciendo que es al revés. Ok, lo vamos a cambiar. Aquí está. Cada quien va a tener su forma de forrar su caja. Yo la verdad necesito mucha paciencia, no soy muy bueno en esto. Pero la verdad pues hay que ahorrarnos unos pocitos y reutilizar lo que ya tenemos. Así que por eso quise hacerle este organizador a mi bebé. Y aprovecho para felicitar a todas las mamitas que como yo estamos esperando bebé. Y que podemos hacer muchas cosas y manualidades para poder ahorrarnos un dinerito. Le vamos a poner cinta. Cinta este. Maskín. Para que no quede la caja como mordida de que la cortamos con el cúter. Le vamos a poner en las cuatro esquinas. Y le vamos a poner en las cuatro esquinas. Ahora sí vamos a acomodar nuestro papel. Y la verdad que como es muy práctica vamos a utilizar silicón frío. Vamos a pegar en esta pared de la caja. Para que sea súper rápido. Ahora pegamos en la parte de abajo. No es necesario que ocupemos todo el silicón en toda la base de la caja. Simplemente nada más en las orillas. Porque si no pues nos vamos a acabar el pegamento. Y ya no sería tan ahorrativo. Vamos a ponerlo un poquito más aquí adentro. Espero que se pueda ver bien. La verdad no estoy en mi lugar de trabajo. Este lugar es un poco incómodo. Pero pues es lo que hay. Entonces espero que lo puedan realizar. No es nada difícil. Así que simplemente les quería yo mostrar. Algunas cositas que estoy yo ahorita realizando como manualidades. Para esas mamitas que están esperando Pepe. Vamos a ponerle pegamento. Recuerden el forro de la caja es como cada quien sepa. Como cada quien se acomode. Yo la verdad no soy muy buena en esto. ¿Verdad? Se nota. Pero lo importante es tener las ganas de hacerlo. Ya solamente nos falta una parte de la caja para terminar de forrarla. Vamos a pegar esta pestaña. Y aprovecho para darles las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. A todas las personas que se han contactado conmigo por medio de mi blog. Para realizar sus pedidos. Recuerden que si tienen alguna duda. Quieran saber como contactarme. Me encuentran en mi blog. Reaccionesabifomi.blogspot.mx También los invito a que me sigan por Instagram. Reaccionesabifomi. Estamos en Govenmas. Y aquí en Youtube también lo pueden localizar. Contesto todos sus comentarios. Cualquier duda. Si necesitan algún material. Este con gusto yo se los consigo. Yo se los vendo. Y hago envíos a toda la República Mexicana. Así que los invito a seguirme por estas redes sociales. Aquí en Youtube. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Le dan a la campanita para no perderse de nada. Y así es como ya queda forrada nuestra caja de afuera. Ahora vamos a forrarla por adentro. Lo de la base lo vamos a tomar con esta medida. Simplemente lo voy a recortar. Lo voy a marcar. Así es en un pequeño doblez. Así. Fácil. Ahora si cortamos. Esa parte que marcamos. Y la vamos a poner en la base. Ahora si ya que está todo pegado el papel de adentro. Ya forrada la caja. Ahora vamos a ocupar estas partes que ya habíamos recortado como separadores. Yo compré esta cajita. Se las voy a mostrar. Porque ahí voy a guardar su cepillito, peine. Algo pequeño. De lo que es la higiene. Que necesita estar más tapado. Entonces vamos a forrar estas partes con estas pestañas. Muchos separadores que pues ya es más fácil. Y tratamos de utilizar pues la mayor parte de la caja para no desperdiciar. Aquí simplemente pegamos de ambos lados. Vamos a recortar el sobrante. Vamos a mover. Gracias por ver el video. Vamos a recortar un poquito este sobrante que quedó un poco mordido. Ahora lo vamos a medir, que queda perfectamente bien. Y lo vamos a dejar un rato aparte. Ahora vamos a tomar una bolsita de regalo que nosotros tengamos. Un baby shower de algún regalo. Si no tienen, pues impriman una imagen, no pasa nada. Yo voy a tomar de esta cajita de regalo. Entonces a mi me gustan estos letreritos. Y los voy a recortar por toda la orilla. Una silueta. Y voy a recortar las figuritas de la bolsa que a mi me gustan. Ahora para poder pegar las pestañas, yo lo que voy a hacer es ponerle pegamento. De doble contacto. Porque pues fija más. Lo voy a poner en todas las orillas. Si ustedes gustan lo pueden poner antes. Recuerden que este pegamento hay que dejarlo secar un poco. Y después ya juntar las dos partes. Por eso es de doble contacto. Entonces aquí le voy a poner una pestaña. Y ponemos la otra. Donde ya había puesto el pegamento. Antes hay que marcarle. Hacerle una marquita para saber en donde queremos colocarlo. No se vayan a equivocar. Para que quede bien pegado. Hacerle las paredes de la caja. Y así es como queda. Yo hice dos espacios grandes y uno más a gusto. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un listoncito ya para ponerlo muy mono. Yo le puse este listón color café. Me gustó el café. Con unas pequeñas líneas que parecen costuras color rosa. Aproximadamente como centímetro y medio. Ahora sí que los listones, los decorados. Todo lo que tengan a la mano lo pueden ocupar. Recuerden que lo importante es poder reutilizar y no gastar tanto. Entonces le vamos a ponerle un silicón caliente. Porque como es tela pues pega mucho mejor. Vamos a poner por toda la orilla. Y así queda por arriba. Y así queda por arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo por la parte de abajo. A mí aquí me sobró. No me sobró. Me falta un pedacito. Pero bueno pues lo vamos a tapar con nuestro literito. Así que no pasa nada. Vamos a pegar con silicón. Con esta cara. Vamos a pegar los otros recortes que habíamos hecho. Los voy a pegar encima de un diamantado. Que tengo ahí unos pequeños retazos. Pequeños pedazos que me sobraron. Vamos a ponerlo del lado que tiene la diamantina. Y ahora sí recortamos la silueta. El letrero también lo pueden pegar así para que le den más volumen y se vea más. Lamentablemente como yo nada más traigo estos pedacitos. No estoy en mi lugar de trabajo. Entonces no tengo mi material a la mano. Simplemente estoy trabajando con lo que tengo. Entonces ya que los tengo así. Los vamos a pegar aquí en los laterales. Nuestra tortuguita. Y una mariposa. Ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo. Pegamos el letrero. Y con esta perforadora de flores. Vamos a cortar dos moradas. Y por aquí tengo mi rosita. Cortamos dos. Así súper rápido. Los vamos a pegar en las esquinas. Ya uno le da su toque ahí. De adorno dependiendo con lo que tengamos. Es lo importante es que nos guste a nosotros. Porque nosotros lo vamos a usar. Lo vamos a poner un poquito de encimado. Y ahora voy a hacer un monito con un listón que tengo por aquí. Lo vamos a pegar. Y yo tengo estas perlitas. Bueno, son medias perlas adhesivas. Que las pueden encontrar en tiendas de manualidades. La voy a poner una aquí en el monito. Y otras en el centro de las flores. Para que le den más vista. Aquí bonito. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya no le voy a poner moño. Simplemente le vamos a poner las perlas. Listo. Ahora como pueden ver. Aquí voy a poner mi cajita. Princesas. Como pueden ver. Lindo, lindo. Y súper económico. Así es como quedó mi cajita. Espero que les sirva. Y espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós.